El candidato demócrata a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota, Tim Walsh, su esposa, Wen, y su hijo, Goose, acudieron a un centro de votación de St. Paul, Minnesota, este miércoles, en una fría mañana de otoño, para emitir su voto anticipado. Goose, que acaba de cumplir 18 años, votó por primera vez. «Estoy emocionado», dijo Walsh a los reporteros de camino hacia la oficina electoral del condado Ramsey. Según informes, Walsh estuvo junto a Goose mientras emitían su voto en la máquina de tabulación. Un empleado electoral dijo en voz alta «Votante primerizo», y la sala irrumpió en aclamaciones. Luego, el gobernador y su hijo chocaron las palmas. Más tarde, hablando brevemente con reporteros y con un adhesivo de color rojo en la solapa que decía «Yo voté», Walsh calificó la elección como una oportunidad para dejar atrás el caos de Donald Trump y un nuevo camino hacia adelante.